¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK y nuevamente ARK de mods Bien, hoy vamos a hacer una cosa que tenemos por puesta ya hace unos días Hoy vamos a ir directamente, por cierto, ya estos son adultos, falta nada para ser adultos Hoy vamos a ir a hacer la cueva, ¿vale? Vamos a hacer la cueva de... de hielo Así que vamos a prepararnos para ello, hoy no vamos a dar vuelta, voy a ir directamente a la cueva Porque si no ya sabéis que encontramos algo y finalmente no hacemos eso, o sea, tal cual Vamos a ir directamente a lo que es la cueva Y veamos, vamos a ir preparando para la cueva No tenemos aquí prácticamente nada de hielo, ni nada de nada, vale, vale, vale A ver, vamos a ver aquí el equipo que tenemos para el tema de la cueva Tengo aquí armadura, vale, esta es buena Las botas, estas son buenas, bueno, media buenas Más que nada porque no tiene mucha durabilidad Tengo estos guantes que son muy buenos Tengo el escudo cheto, que este está genial Vale, más escudos tengo, tengo también otro escudo Aunque sea de madera, es mucho mejor que un escudo De los normales, o sea, está brutal también Y... porque tiene muchísima durabilidad, ¿vale? O sea, esto tiene una auténtica barbaridad de durabilidad O sea, esto es brutal Y veamos, a ver, qué más, qué más, qué más Escopetas, rifles, armas, espadas De lo demás yo creo que estoy bien, ¿vale? De lo demás yo creo que voy bien Os lo juraría que voy bien El rifle que llevo es el básico porque no tengo para el otro Y la escopeta, lo que sí que tengo que hacer es la escopeta El blueprint de la escopeta de cartuchos buena, ¿vale? Bueno, primero antes que nada, munición, ¿cómo voy? De munición tenemos aquí Munición, tenemos 333 cartuchos Eh... me quedan más balas Eh... vamos a hacer... mientras tanto voy a hacer más munición todavía Me voy a llevar esta pechera por si acaso Me voy a llevar unos pantalones también por si acaso Otros pantalones más por si acaso Vamos a dejar estos aquí No sea que nos partan la cabeza, no lo necesitemos, ¿vale? Que nunca se sabe, o sea, nunca, nunca se sabe Vamos a ver si aquí tengo algún tipo de armas Armadura Eh... pechera, pechera, pechera Tengo una básica, tengo una súper básica De fur, tengo una muy básica de fur Esto es... esto y nada es exactamente casi igual Oye, tiene mala suerte, ¿no? Nos ha tocado... yo juraría que nos ha tocado muchísimas más Y no nos ha tocado casi nada, ¿no? ¿Esto? ¡Guau! Pues yo tenía la cabeza, vamos Eh... Vamos, si me decís de apostar, yo apuesto seguro Y... daba por hecho de que tenía... No me falta material, ¿qué me falta? ¡Guau! No me falta el pell Para el estúpido 8000 de pell Olvídate No podemos tenerlo, ¿vale? Tendremos que tirar con la normal Vale, tenemos guantes Los demás es lo que tenemos Eh... Algunas malas Podríamos tirar de la de esta Podríamos tirar de esta De esta creo que sí que me puedo hacer alguno Vamos a probar a ver De esta juraría que sí que me puedo hacer alguno Eh... Si podemos, me la hago Y llevamos alguna de esta, ¿vale? Más que nada por tener otra Por si acaso se parte la primera que llevamos Que nunca se sabe Contra más armadura, pues mejor El guante y demás Vamos a confiar que Nos valdrá con la que llevamos Esta, esta, esta Y de momento nos vamos a poner Esta, ¿vale? De base De... en el pecho Iremos cambiando, ¿vale? Si vemos que vamos perdiendo Pues vamos cambiando Mira, por ejemplo, los pantalones Tenemos este, tenemos este Son muy similares los dos Son muy similares Estos tienen que repararse Y estos también se tienen que reparar Vamos a ir a reparar las armaduras Me doy cuenta que algunas están dañadas un poco A ver si aquí Vamos a ver Para repararlo Arcos no tenemos ninguno mejorado Vale, y aquí tampoco, ¿verdad? Por un casual Antes de salir Mmm... Arco de polímero Arco de polímero Arco de polímero Arco de polímero Ah, si, si que tengo arco de polímero mejorado Mira, si que tengo arco de polímero Vale, pues esto no lo llevamos Por si un casual lo necesitamos, ¿vale? A ver Weapons amo de polímero Vamos a hacer 100 Vale, lo hacemos en un momento Vale, esto es más que nada por si acaso ¿Vale? Nos conviene más el arma de polímero Que nunca se sabe De hecho el arma, muchas de las cuevas que he hecho Siempre finalmente acabo tirando mucho del arma de polímero Así que Nunca se sabe si finalmente esta va a ser la que más nos va a convenir o no A ver cómo vamos Vale, tenemos aquí por ejemplo ya 36 36 Y listo Y nos vamos directamente a la cueva A ver si hay suerte y nos va todo bien El escudo me lo tengo que dejar equipado Que si no se van a olvidar Eso es Y listo Bien Vamos a ir con el... Con el dragón Vamos a ir con el dragón Porque lo vamos a dejar en la cueva Con el Wirven, el Noxius Vale, como lo vamos a dejar en la cueva ahí tirado Y luego saldremos en otro sitio Pues la verdad es que no va a venir bien El tema de... Sabéis que luego salimos por la cascada De lo que es el... La zona de... Lo diré La zona de... Donde están los espinos Espinolandia que yo llamo Vale, el cañón aquel gigantesco Vamos, que es Espinolandia Que allí lo que hay son 40.000 millones de espinos Así que lo que vamos a hacer es ir directamente Vamos con el Noxius Y ya spawnearemos allí Y ya nos buscaremos luego la vida Realmente la tengo fácil Porque tengo... Gracias al Lutian Grill Me he crafteado las alas de Aberration Que la verdad es que con las alas de Aberration Nos tiramos allí del cañón Y prácticamente Si no nos deja aquí al lado de base Nos va a dejar muy cerca Así que del cañón saldremos del tirón Sin ningún tipo de problema Vamos a mirar antes a ver el Lut Porque supongo que habrá Lut Sí, de hecho... No, no hay Lut Sí que hay Lut, sí que hay Lut Vamos a mirar el Lut antes de entrar adentro Wow, flip ¿Cómo pega este, tío? Es brutal Tengo que farmear Furt Que no tengo Furt Mira esto Y esto me lo quedo Vale Porque luego se me olvida el tema de... De que mira El Furt no tengo apenas farmeado Y no me he podido hacer una pieza mejorada Simplemente por no tenerlo Así que he pagado el pato De pasarme de listo Vale, ahí tenemos otro Es otro drop azul A ver si hay suerte Vale, esto más que nada El tema de la cueva Es por el tema de... Mira, Dudikurus Me lo llevo Vamos a ver qué tal se nos da El tema de la cueva Bueno, vamos a buscar los primeros divers A ver si se portan bien Y este es el límite de... Este es el límite de nuestro amigo... De aquí del amigo Vamos a comer un poquito Que aquí le come el colega Y a ver Paramos aquí Perfecto Vale Vamos a ir con la shotgun Creo, ¿vale? Va a ser el arma principal Que vamos a llevar Pegamos el 130 Pegamos el 130 con la shotgun Esto de aquí Creo que no había nada Pues ya que estamos... Bueno, damos el rollo que flipas Eso de ver sangre por ahí en el suelo Y arrastrada Pero creo que por aquí No tenemos nada De otra manera vamos a entrar Por si acaso Vemos ahí una cama Eso sería bueno Sería bueno el tema de la cama Ahora que lo pienso Debería haberme hecho camas Para spawnear aquí, ¿vale? Y no me las he hecho O sea, se me ha olvidado de las camas Podrían haber puesto camas Si me he puesto spawns aquí Y lo metemos aquí un chute Entonces todo Todo un poco Vale Me levanto por aquí Vamos bien Vale, me levanto todo muy tranquilo Por lo que veo Vale, aquí tenemos dos caminos Bueno, realmente tenemos tres Este por donde hemos venido Tenemos este de la izquierda Este y este ¿Cuál será el bueno, tío? Vale, este no sirve para nada Este no nos lleva a ningún lado Vale, por lo menos ya hemos descubierto Que uno no vale A ver, este de aquí Este sí es un camino camino ¿No parece? ¿Se ven los gusanos? No, aquí no los veo Vale, vale ¡Sale uno, sale uno! ¡Wow! Vale, nos pega de once ¿No? Nos pega apenas, eh ¡Wow, perfecto! ¡Wow! ¡Cómo pega esta escopeta, tío! ¡Sí, señor! Vale Inventario Vale Nos pega muy poco La armadura que tenemos es brutal Lo que pasa es que no sé cuánto nos va a durar, eh Los gusanos normales No van a ser un problema ¡Uh! ¡One shot! ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Sí, sí, eh! Vale La escopeta ascendant va a ser la leche Hombre, el boss sí que va a tener más miga Porque el boss sí que tiene Más historia, ¿sabes? Tiene muchísima más vida que esto Y sí que no los one shoteo Pero se nota muchísimo Que hemos farmeado muchísimo equipo O sea, y también nos lo hemos tomado con calma O sea, venimos muy preparados para esto ¡Uh! 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 O sea, ya sé Ya le pillé el truco a estos Ya le pillé el truco Ya está Ya le pillé el truco ¡Wow! Así que se farmeó esto bien Ya les he pillado el truco Vale En cuanto se escucha el ruido Ya tienes el hitbox delante, ¿vale? En cuanto lo escuchas Ya tienes el hitbox Ya les puedes disparar Cuando lo estás escuchando O sea, que es muy importante el ruido Es muy importante escuchar el sonido Perfecto Vale Vale ¡Wow! Perfecto Por cierto El dragón no sé si está en masivo, ¿eh? Ahora que caigo ¿Os imagináis que me sale? ¿Ha muerto? Oye, pues es posible Con cabeza No nos flipamos con el drop No nos lo vayan a liar ¡Uh! ¡Vaya arco compuesto, tíos! Vaya blueprint de arco compuesto ¡647 de daño! ¡Fua! ¡Brutal! ¡Wow, wow! Dos disparos, ¿eh? Este me ha llevado tres disparos Uno ha sido vacío Pero el otro ha sido por la mitad, ¿vale? Vale Se ha salido esto Y nos volvemos a meter el chute Vale Tiene pinta que aquí va a salir otro Parece que solamente gusanos, ¿no? En esta cueva Parece que solamente gusanos Vale Este y este lo hemos perdido Este se me ha salido el loot bajo tierra Sí Por toda la cara ¿Vale? ¡Wow! ¡Sí, señor! Otro que perdemos Pues nada Para tu casa Vamos a ver Vamos allá Parece que para aquí no hay nada De momento Si es el tema de los gusanos Muy controlado Porque ya os digo Siendo nivel uno Es fácil Vale Aquí vemos dos caminos Y uno que se puede partir Vale ¿Aquí qué es lo que hay? ¡Wow! Aquí hay uno que no terminó la cueva Aquí hay uno que no terminó la cueva Dios A ver No sé qué hay por aquí Vamos Si no luego volvemos para atrás Es por curiosidad No sé lo que vamos a encontrarnos aquí Me sorprendería mucho Creo que nos hemos dejado Muchas cosas atrás Vale Es que eso Es muchísimo daño Lo que hace esta escopeta Es muchísimo daño Vamos a dejarla aquí ¿Cuánto tiempo dura el cuerpo? Dura un minutito solo Así que no nos sirve tampoco De mucha referencia Vamos con el arma La verdad es que He venido finalmente súper cargado Pero estoy viendo que me va a sobrar De todo munición O sea, se nota muchísimo El equipo que llevamos O sea, va sobradísimo En esta cueva Tampoco es una cueva muy difícil ¿No? Pero yo Realmente Me suena mucho más difícil Por ejemplo La primera vez que hicimos La cueva del pantano Aquella cueva sí que fue Me parece a mí mucho más dura Que esta Ahí vamos Perfecto ¿No da tiempo de lotearlo? No, podemos lotear Vale, me están saliendo Muchos cuernos de estos Y esto va a ser genial Wow, wow Esto es sorpresa Wow Wow Uf Esto no me lo esperaba Vamos al loot Montura de pelagornis Y el bate Bueno No lo llevamos Pero vamos No son blueprintes Que nos interesen Y mirad aquí A ver si Hay algo No sé si hay algo Vamos a abrir esto Un momento Vamos a quitar cuerpo No, por aquí no hay nada más Vale Vale, pues mira Nos íbamos dejando atrás esto O sea Nos íbamos dejando atrás Todo esto Así que Hemos hecho bien Por dar la vuelta Vale ¿Dónde está, tío? Vale 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 Tiene una secuencia de golpe fácil Se puede cazar también bien con la espada O sea, con la espada A mí le ganas bien ir escudo O sea, si habéis dado cuenta Tiene una secuencia de golpe Bastante, bastante sencilla Con la espada por variar Y que no sea todo con la escopeta Pero de momento Me siento muy cómodo Vamos Me dan tiempo a darle dos golpes Entre Muchas veces fallo uno Muchas veces fallo uno Pero el otro sí que me da tiempo El primero sí que El primero golpe sí que le entra El segundo no ¿Cuánto se gasta el escudo este? El escudo este es muy duro, eh Este es el cuerpo del anterior Wow, te he visto Te acabo de ver Vale, va muy bien, ¿no? Sí Bien, perfecto Vale, este cuerpo sí que lo he perdido Vale Es bueno, es que no por si acaso Tenemos aquí algún loot distinto Pero parece que de momento Por aquí no es nada más Y esto parece que estamos volviendo hacia atrás Tengo la sensación, ¿no? Esto no le estoy dando, ¿eh? ¿Por qué? Ahora sí Tengo un segundo para darle Porque luego se va ¿Cómo pega esta espada, eh? ¿Cómo pega esta espada? Es bestial Vale Wow, me ha dado Ah, he fallado Tiene una secuencia de golpeo muy sencilla, eh De esquivar O sea, no No requiere No requiere mucha Mucha coordinación por tu parte Simplemente tiene un golpeo Se hace atrás Vuelve Es muy fácil de darle Nos metemos otra vez el filete Ahí estamos Y nada, por aquí Creo que estamos volviendo justo hacia atrás ya del todo Tengo la sensación Sí, esto volverá hacia atrás del todo Vamos para allá Sin pensarlo La verdad es que te puedes llevar Algunas palizas bastante interesantes Este camino de aquí lo hemos cogido antes Aquí no estaba el drop antes, ¿verdad? Sí, aquí estaba el drop Vale Vamos a ver Entonces Nuestro camino de vuelta es este Vale Lo pillamos por aquí Bueno, bueno Son dos, ¿eh? Ahora sí son dos Me estás dando uno Ahora los tengo los dos Ahí estamos Me estás dando el otro Me estás dando uno A ver Cuidado Yo no los tengo encarados Si no los encaro mal Vale, ha caído uno Ya está Le tengo a ti solamente ya Vamos Vale, va bien Un otro más Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Un momento No nos podemos quejar Y estamos haciendo la cueva Perfe Vale ¿Ha visto ahí un loot? No, no, no he visto un loot Vale, era este camino de aquí El que íbamos a coger Y íbamos a cambiar de nuevo Más que nada porque luego nos toca el Fijaos, ya le tengo el escudo por la mitad Y ahora nos toca el tema de De la voz Del voz, ¿sabes? Sí, sí, no sé cuánto va a pegar Ni cuánto va a ser Así que vamos a Como estos los matamos bien así Vamos a seguir como estábamos antes Vamos a tratar de reservar algo No sé si antes hemos pasado por aquí Juraría que sí He visto hay un fallo gráfico Vale Este ha caído el tirón Este de aquí no sé lo que es Agua Tengo que bucear o algo O no Al principio no Vale, me parece que hay otro camino ahí Vale, nosotros hemos salido de ahí, ¿no? Sí, hemos salido de ahí Hay otro camino aquí Guau, qué guapo esto, ¿no? Vale Vale, me parece que hay un drop Por como se ilumina Aquí hay un drop Un turno de paracer Y mira, guantes Ya tengo duplicado de guantes Y por aquí parece que no hay nada más Vale Porque por ahí no se puede subir, ¿no? No, en principio no se puede subir por ahí Vamos a ver por aquí Yo creo que he venido por esa dirección de ahí, ¿no? Vale Vale, esta creo que es la zona del boss, tío Ostras, y sí, me caigo Y me equivoco, ¿qué pasa? Voy a chutar bien de nuevo todas las comidas No puedo Ah, no puedo Todavía me faltan 60 segundos Vale, tengo un paracaídas, ¿eh? Por si acaso Me voy a poner El paracaídas Por si acaso veo que me iba a despiñar contra el suelo Me lo voy a poner Al lado del catalejo En el 7 Y voy a tirarme Por aquí Con cuidadito Creo que caigo en agua, ¿eh? Pero de todas maneras Por si acaso Vale Vale, esta es la zona del boss Vale Nos metemos aquí Calculando el número de jugadores Vale Bueno, un contra dos La reina viene Ahí está Ahí está la reina Vale ¡Ostras! ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, me he pegado poco, ¿eh? Vamos ¡Ostras! Me ha partido Me ha partido la pechera Me ha partido la pechera Voy a darle así Si puedo Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Las comidas Vamos a ver Le estoy dando así, ¿eh? Así le voy dando bien Le voy bajando 300-300 A ver lo que me dura el escudo Se ha ido hacia atrás Se está yendo hacia atrás Cuidado Vamos A ver si consigo acercarme Aunque se ha comido algo de daño Porque si no, no le pego Es nivel 10, ¿eh? No sé cuánta vida tiene esto Pero puede tener bastante Así no le pego No le consigo pegar desde aquí ¡Wow! Me han roto los pantalones A ver Vamos a esperar a que me haga efecto la comida La cura que me he hecho Porque si no, mal negocio Va, pega un montón, ¿eh? Vale, ¿se está curando esto o se está curando? Pasa que se cura muy despacio Ahí saca mi dibujo Mira, mira Ahí no, no llega Vale Vale Vale, vamos Ahí me da Ahí me da Ahí me da Ahí no me da Vale He fallado Vamos para otro lado ¡Wow! Ahí me está dando Eh, ¿qué nos falta? Nos falta el pecho Nos falta el pecho Y nos faltan las botas Vale ¡Wow! Vaya leche me ha dado ¡Wow! Me está partiendo el equipo A toda pastilla, ¿eh? ¡Sí, señor! Pensaba que no caía A mitad de vida Y fijaos el equipo que tengo ¿No se puede abrir esta? ¿No tiene inventario o qué? Es que la cosa es que como Es una especie de alfa No tienes indicador De cuánta vida le queda Sobre todo, fijaos Es que me ha roto Vale, me ha roto el casco Que no me lo esperaba Que lo partiera Me ha roto las pantalones Me ha roto todo el equipo Eh, bueno Tengo mi... Mira, ah, bueno Ah, bueno Ya me ha dado el loot Mira, tengo lo del manticore también Eh, vale Eh, guantes tengo Casco no tengo Y pantalones no tengo Vale, así que Eso sí que no me queda nada Las botas las tengo nuevas Y los demás no tengo nuevos Guantes Casco, casco sí tengo uno Vale Así que lo que voy es Sin pantalones De vuelta a la casa Por lo menos no me ha roto Me he tenido que poner A mitad de camino Me he tenido que poner el... El... Bueno, el torso Que la verdad que lo que tenía Era el... Las alas Y digo, como me parta esa Tengo que ir a pata entera ¿Sabes? A esta base Y la verdad que es un camino Bastante largo Tenemos nuevo loot Giganotosaurus Giganotosaurus 298 de armadura Gua... Eso es brutal Vale Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, ahora lo que nos queda Es coger el artefacto Que es lo que hemos venido Básicamente Por cierto No me esperaba La cantidad de paliza Que me ha dado No me lo esperaba Ni de lejos O sea, ha sido bestial Y eso que voy Con equipo Hacendant Ya digo O sea Esta con un equipo normal Duda duras Tres leches La única forma Que se me ocurre Es uno tanqueando Con un escudo Si vienes en grupo Y los demás pegando O algo así ¿No? Porque si no No tienes No te da tiempo a pegar Bueno, eso Esquivándola Como me puse a esquivarla Y aquí parece que hay un gorila ¿No? Eh... Esto Y... Mosasaurio Vale Vimos una zona congelada ahí No sé si se puede partir Vamos a acercarnos ahí antes A ver A ver Vamos Esto no sé si se puede partir o no No sé lo que es esto Vale A ver Tenemos ese camino de allí Que no sé si lleva a algún lado Y este de aquí Vamos a ver primero este A dónde nos lleva Ya os digo No tengo ni idea, eh Dónde voy He cargado Tengo las armas cargadas Así que en principio Ya la arena ha terminado Matando a esa voz Ya en principio Se termina Y deberíamos de llegar A una zona Que es esta de aquí Es esta de aquí Donde está Eh... Vale Pues esta es la última zona Esta zona rolla un montonazo Vale Vemos el artefacto Por aquí por ejemplo Están los huevos Ostras Esto es que mal rollo ¿No? Vale O sea Lo deja aquí Fastiadísimo El giganoto Está como dormido O está tancao Que no se puede mover Y esto es para que las crías Coman Vale Artefacto Sí señor Ahí lo llevas Toma ya Vale Artefacto Lo tenemos Vale Esto ya creo que es la salida Ya directamente Hacia la zona del cañón Que hemos hablado Eso es Vale Aquí me caigo ¿No? Vamos a ir por el otro lado A ver si hay un camino mejor Porque por ahí Tengo la sensación Que me caigo Por la catarata Hacia abajo Y tanto que me caigo Bueno Me despeño Literalmente Vale O sea Que por narices Me tengo que llevar Bueno bueno Encima voy a pegarme Con un raptor alfa Genial Bueno pues entonces Estoy aquí Bueno el camino es ese De ahí concretamente Así que A ver Vamos a intentar Llevarlo para allá Es una cosa bastante curiosa Nos dejan una zona A ver Lo peor que nos puede tocar Son animales noxios Con un noxios Si que puedo perder Pero ya que me da igual Es realmente perder Porque vengo y recupero el cuerpo ¿Sabéis? No es algo que me preocupe muchísimo La vuelta ha quedado Y fijaos Estamos otra vez en la cueva Lo que me parece curioso Es que para Para la cueva Realmente la salida Sea esta O sea tal cual O sea Salgas en la otra punta del mapa Ya tienes que pegarte un pateo Bestia Vamos a cargar esto Voy sin pantalón ¿No? Si voy sin pantalones Para variar Vale De momento parece Que vamos a tener suerte No vamos a tener Grandes peligros por aquí Con lo cual Perfecto Vale Estamos a tope Vale ¿Dónde estamos concretamente? A ver A ver A ver A ver el mapa Vale Nuestra base está en esa dirección Vale Hay un carcarodontosaurus ahí Genial No, 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 no Bueno, espera Espera La paliza bestial Me ha atascado Un turbosauro 130 Madre mía Es que me he quedado bogeado En los pies de él Vale Si lo sé Me pongo aquí Una segunda base En plan Camino de vuelta ¿Sabéis? Bueno Si no puedo volver Mira La nieve la tenemos ahí al lado Podemos volver a la zona de la nieve Directamente Vale Perfecto Este rifle Me va a ayudar mucho Para esto Ahí tenemos Dinonicus Vale Perfecto Suelen ir tres juntos No Vale Triceratops Este no me importa Vale Vamos a ver si conseguimos llegar A donde estamos Ahora tenemos la base No, por aquí no era Era por allí Vale Este de aquí también Wow, 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 wow ¿Qué me ha dado? No sé que me ha dado Pero algo me ha mordido ¿Dónde estoy, tío? Vale Vamos bien Vamos bien Vale Vale, por aquí Por un momento No creo que tengamos Nada por aquí Eso de ahí que es ¿Se está pegando algo? ¡Hostia, qué susto! Buah, no los he visto venir Vale Vale Guah Qué susto me ha dado No me los he esperado No los he visto ni venir Me he quedado obcecado Mirando el Wally Rhino Pegándose Y no los he visto ni venir Un dado ¿Tú eres agresivo conmigo? ¿En serio? ¿Otro más? Vale Es un Es un Noxius Eso sí que no me interesa Porque me duerme Y este tampoco me interesa Ese no me interesa Eso es un Noxius Y es un Yotiranos Menos mal que era un 15 solo Vale Vamos a meter aquí Los chutes de comida Buah Ahora brilla el doble esto A ver Vale Ya tenemos nuestra base Aislada ¿Verdad? Sí Ya tenemos ahí al lado Eh Sí Oh Me he equivocado Va Perfecto Ya está Ya llegamos a base Uff Bueno Pues la verdad es que Eh Ha sido un día Por lo menos Complicado ¿Vale? O sea Realmente la La cuba No ha sido nada Nada difícil En el sentido de que Ha sido muy controlada También es verdad que Como llevaba muchísimo equipo Era todo muy muy controlado Pero El tema de Mira esto Esto no lo había visto nunca Ahí estamos Ahí El tema de Por ejemplo La reina Sí que es verdad Que sí que tiene enemigos Así que en verdad Cuesta Cuesta lo suyo hacerla Pero lo que es el resto De De La cuba en sí Lo que son los gusanos de nivel 1 La verdad es que son muy sencillitos No No causan ningún problema Vamos a acelerar aquí un poco Ahí estamos Para llegar un poquito antes Eso es Perfecto Esto es un poco Estilo Griffin ¿Verdad? Sí Esto es un No un poquito no Esto es un estilo Griffin total Ahí estamos Y llegamos a base Sí señor Ah solamente me queda Ir Por nuestro dragón Que lo hemos dejado allí Vale Pues tíos Lo vamos a ir dejando aquí Hemos conseguido hacer La cueva de hielo Como he dicho Lo más difícil ha sido El boss alfa No tiene No tiene mayor historia Los gusanos son realmente sencillos Los de nivel 1 También es verdad que Llamamos con un rifle ascendant Pero habéis visto que Con el escudo Y lo que era La espada Pues la verdad que se hace Medianamente bien El boss Pues bueno Con las flechas Con el arco de polímeros Y esquivándolo Más o menos se puede llegar a hacer Pero Tiene bastante vida Y pensar que aquí estamos hablando De un personaje que tiene 1100 de vida O sea Igualmente me ha bajado a la mitad Si esto fuera un personaje normal Fijaos como ha acabado del equipo O sea Son equipos muy buenos Estos que tenemos aquí Estamos hablando De una armadura De 700 y pico de durabilidad Otra es de 500 Otra es de 300 Otra es de 200 Y esta por ejemplo De 1400 La ha dejado en 500 O sea Me lleva una paliza bastante grande Y aún así Me ha bajado a la mitad de la vida O sea Es un boss duro Para hacerlo en solitario Y con Y con Tal y como vamos nosotros Pero la verdad es que está Está complicadete Pero igualmente Se hace bien Es farmeable Y eso ya pues bueno Nos facilita un poco la cosa Siguiente objetivo Seguir farmeando artefactos La cueva del desierto Que nos queda por delante Y ya conseguir A ir a ir a los bosses Y empezar a farmear Bueno Y a competir Y lanzar nuestros dinosaurios A los bosses Que por cierto Aquí tenemos los terres Impacientes por ellos A ver que tal En definitiva tíos Lo he dicho Lo que vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejar cualquier comentario Hasta la próxima